bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el adelanto del evento del mega cangrejo ok vamos a compartir vamos a tratar de compartir la mayor cantidad de información hasta una fase 70 que es lo normal que pueden llegar las cuentas grandes por ahí que están jugando sin infinitas ok las cuentas grandes por ella que tienen infinitas seguro que van a pasar una fase 100 sin problemas como siempre no así que bueno vamos a primero echar un vistazo a lo que es la fase de las 10 vamos a ver 11 hasta la 20 más o menos para que vean un poquito lo que se van a enfrentar digamos las cuentas de level medio que ya podemos ver otra cosa a tener en cuenta el mega craft bestial amigos como pueden ver en pantalla no trae ningún ninguna clase de ayuda ningún bonus ninguna habilidad extra nada de nada ok es un meacra bastante difícil por eso más que nada no y aparte ya saben que en las tribus mínima la ayuda que tenemos casi nada podríamos decir entonces va a ser un crack complicadito por ese por esa situación digamos así que bueno vamos al ataque yo estoy atacando con este esta cuenta maxi a da y más que nada quiero que vean un poquito las bases que se van a topar los niveles medios una fase 11 por ejemplo vienen con cañones por ahí de bajo nivel pero para una cuenta pequeña una cuenta con cuartel 11 cuartel 15 por ahí esta fase bueno a ver cuartel 15 con un ataque de tanques con cap y lo pueden hacer pero una cuenta level 11 un cuartel 11 un cuartel 12 que no tiene cap y que tiene tanques conca van por aquí se les puede complicar la cosa ok les recomendaría que siempre cuando encuentren una base así con cañones por más que nada por la entrada y ahí se pueden un poquito por la parte derecha traten siempre obviamente de escapar traten de por ejemplo hacer caminos irse hasta el fondo con humo algo así cosa de que traten de enfrentarse lo menos posible a los cañones porque obviamente aquí se le van a escapar tres ataques cuatro ataques y si se pasan limpiando a veces no conviene tanto hacer limpieza así conviene directamente hice hasta el fondo con humo y tratar de rematarlo desde otro costado que haya menos cañones no básicamente si están usando tanques si no yo creo que incluso esta fase lo podrían hacer de un solo ataque si entran con matozucas con cabán yo creo que de un solo ataque lo van a poder hacer aquí con tanques de bajo nivel se les puede se les puede complicar la cosa ok bueno lo voy a pasar rápido para que veamos cómo viene un poquito rápido a las siguientes fases voy a adelantar un toque vamos a ver cómo estar amigos por lo menos vamos a ver cómo está la fase 15 ok para que veamos un poquito de eso antes que nos saltemos a una fase más alta bien amigos llegamos aquí hasta la fase 20 y hablando aquí un poco para las cuentas pequeñas por ahí que no tienen capitana aquí ya se pone bastante brava la cosa ya los que tienen capitana no sé si van a o si llegan aquí van a llegar con muy poquitos ataques y de aquí no sé si la van a pasar ya tenemos defensa bastante fuerte por aquí vemos que hay rayos láser lc2 como de nivel alto aquí ya para las cuentas pequeñas de nivel cuartel 15 para abajo la van a tener bastante complicada llegar a una fase 20 ok por lo que pude ver más o menos hay diseños bastante pesaditos para los que tienen cuartel 15 para arriba cuartel 15 y 16 17 18 por lo menos la fase 20 con una limpieza con tanques y capitana lo van a poder hacer sin tanto problema obviamente una lancha de médico para para ayudarlo pero no van a tener tanto lío la los cuarteles 15 para arriba lo que son cuarteles 15 para abajo sí que la van a tener complicados sin capitán porque la capia en este caso ayudaría con el hack a quitar colmos a quitar por ahí algunos cañones pesados y encima con los bicharracos la capitana también este eso ayuda bastante ok así que bueno aquí ya podemos ver que el mea crack ya se complica para todos los niveles bajos ok recuerden igual los niveles bajos digamos no intenten llegar digamos a fases altas traten de aprovechar los recursos de cada 34 niveles para dejar mejorando algo y lo juegan tranqui no lo juegan tranqui no se apuren o no o no busquen digamos este tratar de llegar lejos porque no es la meta de una cuenta pequeña llegar lejos sino conseguir recursos y dejar mejorando rápido y aprovechar el evento para mejorar los mejorar los edificios más caritos no bueno a ver voy a quitarme lo que es este como me quitaré rápido el otro como también y veo que hay otro como en la parte de arriba pero vamos también a tapar con humo aquí y le tiro bengala de una y ahí también ya puedo este tirar lo que es bengala directo al núcleo y rematamos la fase 20 los jugadores amigos de cuentas grandes los que ya tienen antorcheros de buen nivel y eso hasta la fase 20 amigos jugando con antorcheros está muy fácil no van a tener ningún problema para la gente porque ya tiene un cuartel 18 cuartel 20 con antorcheros yo calculo que hasta una fase 30 vamos a llegar sin problemas ok ahora igual voy a jugar vamos a ver cómo está la fase 30 de la venta hasta la 30 voy a jugar un toque y ya les digo para los niveles medios y para las cuentas grandes qué tal se pone ya para cuentas pequeñas más o menos hasta aquí llega el crap fase 20 21 22 la más peque que van a llegar hasta este hasta esta altura nada más porque ya para llegar más lejos digamos está difícil para una cuenta pequeña sin capitán bueno voy a jugar amigos hasta la 30 y a ver qué novedades tenemos ok bien amigos ya llegamos a una fase 30 y aquí la verdad que se nota de la venta hasta la 30 se nota que hay un incremento de dificultad importante por ejemplo ya las cuentas medianas más o menos llegarán hasta una fase 30 los que los que más o menos jueguen bien ok así que bueno no se preocupen si llegan hasta una 30 capaz que máximo una 35 podrán llegar pero difícil se nota bastante la dificultad ya por ejemplo para cuentas maxeadas utilizar antorchero por ahí para la gente que no tiene para gente que no tiene infinitas jugar con antorcheros a partir de la hasta una fase 28 29 todavía está pasable usar antorcheros ya de la 30 para arriba les recomendaría que usen tanques y abuelos porque ya es medio arriesgado tratar de tirarse esto de un solo ataque ok puede salir algo mal aparte veo que en la fase 30 y bastante cañones como pueden ver ya en entrada tres colmos y se puede poner bastante pesado así que bueno les recomendaría ya que de la 30 en adelante los que no tengan infinitas ya cambien por tanques y abuelos para que tengan este una combinación un poco más segura no hay que traten de asegurarlo de un solo ataque la configuración de estatus que voy a utilizar vamos a compartir este ataque 3 de salud 7 de daño de tropas y una de energía de cañonera logra maestra nada más ok así que bueno vamos a ver si la fase 30 teniendo esta configuración de estatuas y tanque abuelo puedo bajar sin problemas y rápido vamos a echar un vistazo lo que sigue amigos tenemos la ayuda de la bomba criogénica eso sí que la verdad que es un alivio porque sin tener la bomba criogénica en algunas bases que vi que estaban petada de minas este se iba a poner fea la cosa que hay así que por lo menos eso rescato del crap tenemos la bomba criogénica para ayudarnos a hacer limpieza de minas bueno arrancó metiendo tanques por izquierda abuelo también tratando de soltarlo más por izquierda voy a activar la bomba criogénica porque si no después va a ser peor bien arriba y otra bomba criogénica vamos a reventar line perfecto bully se quedó recontra pegado pero no pasa nada una vez que cae ese colmo del medio ya este puedo tirar todas las tropas para la parte izquierda perfecto ahora sí todas las tropas para la parte izquierda vamos a empezar aquí a a limpiar los cañones boom le tiramos velocidad bully para que no se quede tan peor atrás paul y bully 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 a la torre muchacho para donde se está haciendo el bully a los escudos estaba yendo bueno ahí una vez que publica queda frente los cañones 1 cañones que estén por ahí amigos ya nos quedamos un poco más tranquilos ya que bully aguanta aguanta bastante y aparte con las estatuas ya topadas de salud y daño de tropas esto no no hay tanto problema como pueden ver lo que sí se puede ver claramente que los edificios por leer por lo menos en una fase 30 así que todavía tienen muy pocas aumentos de salud estructuras entonces como que se puede hacer esta limpieza sin tanto lío que no cuesta tanto limpiar toda esta cantidad de pensas porque están cayendo bastante rápido bueno también tengo las estatuas recontra dopadas pero este igual se ve que cae bastante rápido y que esta defensa no tienen tanta salud así que bien todavía para las cuentas grandes por ahí que quieran llegar lejos hasta aquí súper fácil así que bueno esta combinación recomendada para las cuentas grandes ok tanque abuelo para este grab como siempre un lujo vengalas al núcleo y para las cuentas medianas amigos por lo que pudimos ver en la mayoría de bases para cuentas medianas que tengan capitana cuartel 15 16 17 18 tanques médicos con capitana sería la mejor opción por ahí en alguna en alguna base que esté medio complicada les recomendaría que hagan limpieza con capitana primero y en el segundo ataque ya hacen el remate final cosas así si ven que está complicado pero ya como les digo una cuenta level medio más o menos va a llegar hasta una 30 o 35 como mucho como máximo gay así que más o menos vayan viendo hasta dónde van a llegar cosa de que aprovechen los recursos ok vamos a ver cómo está amigos la 31 miren esto es bien lo que es a 31 olvídense una cuenta level medio aquí no sé cómo sobrevive a esta cantidad de cañones lc este terrible ok vamos a ver amigos y lo puedo hacer de un solo ataque aunque estos amigos esto para una cuenta maxiada como dije hace rato no hay problemas porque esto tiene poca salud pero para una cuenta level medio hasta aquí van a llegar como les digo 30 y no mucho más ok bueno quiero ver amigos un poquito cómo está de la de la 40 a la 50 porque hasta la cuenta yo creo que no va a haber problema vamos a probar de la 40 a la 50 a ver qué tal están las fases ok voy a adelantar un poco y vuelvo al toque bien amigos ya estamos aquí por la fase 45 y estoy viendo que las estatuas por ejemplo salud 192 por ciento y la de daño 73 por ciento si muy poco lo que es las estructuras estoy viendo por aquí un poco raro porque cuando llegué a la fase 40 tenía 200 por ciento la salud estructura ahora ha bajado un poco más lo que es un poco raro ok esto tiene menos daño y menos salud que llegando a la fase 40 tal vez algunas fases tal vez algunas vienen así como que con un pequeño una pequeña ayuda de descuento de dificultad vamos a meter aquí un ataque es un ataque citó para echar un vistazo y probar la salud que tiene esto porque tiene tiene menos salud que la fase anterior ok como pueden ver la defensa los cañones caen súper rápido los abuelos y tanques siguen siendo una buena opción llegando amigos hasta una fase 45 no va a haber problema los ataques se van a bueno también depende la base no por ejemplo está tiene poca defensa se va a barrer súper rápido ahora una base que sea gigante es otra cosa habrá que probar bien esa base más que una grande pero igual sigo recomendando tanque abuelo va bastante bien antorcheros aquí antorcheron en una fase como ésta por ejemplo no es nada recomendable hay mucha aturdidor en el suelo hay muchos cañones boom entonces antorcheron no no es recomendable tanque abuelo si todavía resbala por aquí y va bastante bastante suave ok bien amigos llegamos a las 69 vamos a compartir ya la última para desbloquear lo que es el trofeo legendario hasta ahora amigos vimos lo que pude ver son muchas fases que se van a hacer sin problema con lo que es este tanque y abuelos porque porque en la mayoría de las primeras por ejemplo los 40 primeras 40 50 fases del crap sí que hay algunas bases que vienen con mucha defensa bases gigantes pero vienen con muy poca muy poca salud estructuras entonces si hacemos un ataque decente podemos tranquilamente barrer entonces por ejemplo yo tengo la configuración 137 podríamos meter más salud y quitar un poco de daño porque porque la defensa es al tener menos salud las primeras 70 fases vamos a poder avanzar sin problemas pero si las tropas tienen bastante salud de tropas como para que de entrada podamos a barrer tranqui después más adelante tal vez cambiar la configuración ok yo creo que 137 para arrancar va bien pero como que podríamos seguir mucho más tranquilos y ponemos más salud entrada ok ya que veo que no hace falta tanto daño para empezar ya que este los edificios tienen muy poca salud entonces podrían podrían hacer eso cosa que también que las tropas aguanten mucho más tiempo en el ataque meter más salud de estatuas y sacar un poco de daño que hay una o sea algo algo que puedo ver y podría recomendarlo ya depende también de ustedes si quieren si quieren seguir esa recomendación o jugarlo como siempre 137 y no se salió bien amigos hasta aquí el adelanto de este mea crap cualquier duda pregunta me lo dejan en la parte de los comentarios ok cualquier duda que les haya quedado de este mea crap solamente echamos una revisada hasta las 70 porque la mayoría de los jugadores más o menos logran llegar hasta un trofeo legendario más que nada la gente que juega sin infinitas no así que yo con mi cuenta principal intentaré obviamente llegar hasta una fase 100 así que nada ya estaremos compartiendo en vivo así que no se lo pierdan ok ahí lo dejo nada un saludo amigos nos vemos más tarde no sé si habrá directo de operaciones no creo no creo no creo así que bueno cualquier novedad si hay un torneo para el cuarteles 24 esta noche voy a estar avisando así que por la duda igual estén atentos ok así que nada gente un saludo para todos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao